Panamá 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 toda esa hambre, si no crees que todo esto ha de cambiar, compara con el que explota y al que va a explotar, un mundo de riqueza muere por ser natural, en manos de humanos que quieren deshumanizar, Panamá, 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 el dinero es un imán para los que piensan tan mal, Panamá, 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 crece el reggae sin parar cuando el viento grita basta ya, Panamá, 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 ya anuncian final cada vez, cada vez más real, Panamá, 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 Panamá cuando el término de ahorrar cambia y pasa a ser, explotar y dejar al pueblo sin comer ves que sancionan en actos de moralidad, y un niño muere por la policía en algún lugar siempre están dándole alimento a Panamá, 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 Panamá si no puedes creer en rectificar, te hundirás y tus hijos nunca podrán escapar, cuando veas que se puede acabar, camina recto por el camino que indica ya, Panamá, 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 el dinero es un imán para los que piensan tan mal, Panamá, 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 crece el reggae sin pasar cuando el viento grita basta, Panamá, 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 ya anuncian final cada vez, cada vez más real, Panamá, 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 Panamá La herencia de niños que la mafia mata Mientras traficen más los que lleven placa El asesino buscará el auxilio en sus armas El hambre y la corrupción son los que desatan Que desesperen las familias que no tienen plata La voz del gueto informa de reggae contraataca En Panamá, Nicaragua y también Caracas Si no puedes creer en rectificar Te hundirás y tus hijos nunca podrán escapar Cuando veas que se puede acabar Camina recto por el camino que indica Panamá, 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 Panamá El dinero es un imán para los que piensan tan mal Panamá, 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 Panamá Crece el reggae sin pagar cuando el gueto grita basta ya Panamá, 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 Panamá Ya anuncian final cada vez, cada vez más real Panamá, 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 Panamá Costa Rica Panama, Panama, Panama grizzz 情况 Panama, 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 Panama Chile 碱 Yo, 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 yo